La mujer, mujeres construyendo futuro, el papel de los jóvenes, así que somos todos jóvenes hoy acá, se tratará de pensar qué lugar tiene la juventud, es la creación de algún futuro. Si bien hay una herencia que viene de generación en generación, hay también un momento de ruptura, donde toda la ideología transmitida por los padres entra en un estado crítico durante la adolescencia y la juventud. Entonces, si bien hay credencia de lo recibido, los jóvenes se encargarán de hacer de eso recibido una novedad para crear un futuro. Creo que ese sería el papel de los jóvenes. Es decir, que hay una ruptura. Una ruptura que quiere decir no es que rompen y no te ven más, sino que es un cambio, un giro que se va a dar porque son otra generación, porque lo recibido ya con los adelantos tecnológicos va a ser otra historia, va a ser otra vida, porque va a haber inteligencias nuevas que también van a surgir con proyectos nuevos, con realizaciones nuevas. Entonces, la juventud va a traernos toda esa carga de novedad, esa cosa que aportan los jóvenes con un pensamiento diferente al recibido, donde ellos van a poner, además de lo recibido, todas las alteraciones que se pueden producir en lo anterior, para crear una nueva manera de vida. Es decir, hasta una nueva manera de vida. Toda la opinión que padecen los jóvenes en ese espacio crítico que es la adolescencia, que se debe a esto, a ese rompimiento que van a tener con la sexualidad infantil. Es decir, con la sexualidad, que son esas relaciones con otros que van a ser de la multa familiar, para inaugurar otro tipo de sexualidad con otros contemporáneos, jóvenes como ellos. Entonces, en ese momento de esa crisis adolescente, cuando salen de la casa materna y materna, a buscar otras cosas afuera. Inaugurar, a lo mejor, una nueva familia. Con otra joven, con otra joven. Una nueva familia con ideas diferentes. Con ideas que están ya en otra época ubicadas. Porque la época de los padres, los padres ya tuvieron una vida. Esa vida ya fue vivida por los padres. Los hijos no pueden volver a vivir la vida de los padres, que ya la vivieron los padres. Entonces van a tener que tener otra vida. Van a tener que inaugurar una vida que les pertenezca, que sea de ellos. No solamente en la cuestión gregaria de la especie, además familias, sino a nivel del pensamiento también. Donde se inaugura una etapa o una apertura del pensamiento. Vieron cómo hay corrientes que pasan con el tiempo. Se pasa de una ideología otra y de esa ideología otra. Los encargados de todo eso, es decir, los que construyen el futuro, van a ser los jóvenes. Entonces la pregunta que nos cabe es de qué manera los ayudamos. De qué manera somos responsables de que ellos puedan o que ellos no puedan poner en el mundo sus ideas, sus pensamientos. ¿Eh? Que van a ser diferentes a los ya estatuidos. Los jóvenes van a pensar seguramente diferente a los padres. Hay cosas arraigadas que se van a transmitir. Pero sobre esas cosas arraigadas ellos van a poner su grano de arena en el sentido de que van a traer la novedad que implica que son de una nueva generación. Entonces también cabría preguntarse cuál es el papel de la mujer joven en esta sociedad. ¿No? Si sabemos que toda la ideología familiar, por estar más tiempo y en contacto, es llevada adelante por las mujeres de la casa, por la madre. Vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo. ¿Pasa algo? No, que no sabía dónde había dejado el bolso. ¿Los puede tomar? ¿Los tienes ahí en la pared? No, es otro. Ah. Porque yo tengo el de... con mi lápiz. Bueno. Bueno, sí. ¿Estás tranquila ahí? ¿Estás tranquila? Sí. Bueno. Decía de que qué rol o qué papel van a tener las mujeres en la formación de un futuro, ¿eh? Diferente a lo que les ha sido dado. ¿Tú qué piensas? A ver. Bueno. Perdón. El padre no tiene... Les habla Norma Menasa, que es médico y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Yo soy Luzana Dorente, también psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. No sé si conocen la escuela, si han asistido a otras charlas o conferencias. Ahí en la escuela también se dan cursos de psicoanálisis, conferencias de psicoanálisis, talleres de poesía. Bueno, hay diversas actividades que se realizan ahí en la escuela, todas que tienen que ver con la cultura y... El departamento de clínica. También hay departamento de clínica, exactamente, para la atención de pacientes. Hay un grupo de psicoanalistas y también de médicos que están a su disposición si lo requieran. ¿Te ibas a preguntar? Si el padre dijo... Si el padre no tenía que ver... Si el padre impone la ideología en la familia para... Porque es la que es más que importa. Si la mujer tiene adentro de ella un padre, va a transmitir esa ley, aunque el padre esté ausente. El padre puede haber muerto, el padre puede estar en la guerra, el padre puede estar, no sé, con otra mujer. Pero la que tiene que tener esa función padre, es decir, poner la ley, es la madre que está más cerca de los hijos. A veces puede suceder que es una madre opaca, es una madre donde no entró la función del padre, donde no reconoce la ley, donde no reconoce que ese hijo lo hizo ella, pero acompañada por él. ¿Por qué? Porque hay madres que piensan que son las dueñas del hijo, que hicieron solo el hijo, pero la generación espontánea no existe, ¿no? Es decir, que hay una deuda ahí. La deuda al padre. Si ella puede reconocer eso, bueno, ya va a instalar la ley como se debe. Pero un desvío de ahí, una madre sola, que cree que el hijo es de su propiedad, va a fomentar patologías serias. La madre, la madre, la ley de la casa. La madre, la ley de la casa, porque tienen… Al ser es antiforiano, que también tiene… Claro, habiendo padre, digamos que están viviendo juntos. Sí. Que son malos porque se están separados o están muertos o… Sí. Habiendo padre, el padre se nos ha encargado de poner una interferencia entre esa madre y ese hijo. A veces. ¿Eh? A veces tendría que ocurrir, tendría que ocurrir que el padre sea el factor donde va a separar a esa unión que es tan estrecha de la madre y el hijo. Porque no es el padre físico, en realidad. Lo que estamos diciendo es que si la madre… Por eso es tan importante que la madre reconozca al padre, que la madre se lleve bien también con el padre o que le diga que tiene un padre. No que crea que es que engendró solo al niño, que le esté diciendo que tu papá es muy mal o que tu papá no está… Bueno, por lo menos lo nombra. Lo importante es que el padre, lo que es el padre le llega porque la madre también psíquicamente acepta que el niño ha tenido un padre, tiene un padre, ha tenido que tener un padre para poder nacer. Sí. Porque si no, eso es lo que estamos diciendo, que esa actitud de la madre, de negar que existe un padre para el niño, eso puede fomentar que se desarrolle, no se… Más allá de que esté el padre, no, porque no es algo físico. Tú lo acabas de decir, bueno, a lo mejor está el padre, pero… Como un mueble más, por decirlo, porque ya no… Sí, lo que pasa es que ahí no hay reconocimiento de la madre hacia ese hombre. Y si la madre no reconoce… A él no le interesa, a lo mejor es que a él no le interesa, le interesa más vivir de esa manera, sin preocupaciones y sin nada, que sea la madre la que lleve la batuta, por decirlo de alguna manera. Sí, pero la madre tiene adentro de ella como función esa ley, tiene padre la madre. O sea que… pero realmente no te quedamos remedios de la ley de ella. ¿Qué le pasa a él? ¿Está inquieto? ¿Eh? ¿Está inquieto? ¿Por qué no habla? Si está inquieto le pregunto. Yo no vi. Yo no estoy a acuerdo contigo. Bueno, ahí suele pasar, ¿no? Esta hostilidad del hombre hacia lo que está ocupando un lugar. ¿Eh? Él se pelea con lo que tiene que ser un agradecimiento. ¿Eh? Tiene que dar gracias que yo le esté diciendo la palabra. En cambio, se pelea, dice que no está de acuerdo, sin saber por qué, desde la ignorancia, ¿no? Bueno, eso es ignorar al otro. Cuando se ignora el uno al otro, que no hay reconocimiento, que no hay amor, que no hay deseo, ahí suceden las cosas graves. No, yo no iba, yo no iba tan lejos. Iba a que alguien se tiene que hacer cargo de la casa, de los hijos, de eso. Si el padre pasa de todo… Pasa de todo. No le queda más remedio a alguien, salvo que la madre fuera igual que el padre, que dijera, bueno, pues parlamos los dos. Pero, digamos que la madre, aparentemente, o generalmente, no sé, parece que nos duele más… no sé, no es que se… Hay hombres extraordinarios, pero yo creo que las madres, como que somos más… Amorosas. Quizás, no sé, sí, por decir, sí, sí, sí. Entonces, si tú ves que el padre pasa de los hijos, de los estudios, de cómo se portan en casa, de cómo se portan en la calle, de cómo eso… Es que alguien tiene que atender, por decirlo de alguna manera… Pero eso no está mal, eso no está mal. Siempre que ella reconozca que ese hijo… Pero está mal, es que no te queda más remedio que hacer… Bueno, pero está bien, siempre y cuando esa madre reconozca que el hijo no es de su propiedad, que tiene que haber un respeto hacia el hijo. Hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo desarrollar, hay que dejarlo separarse, hay que dejarlo estudiar, que busque su trabajo, ese es un orden. No, no, sí, desde luego. Pero hay algo también interesante de lo que plantea, o me hace pensar a mí, que también, no solamente es como la madre o el padre plantea a los hijos. Más allá de eso, los hijos van a crecer, los hijos van a pasar por esa etapa de rebeldía, por esa etapa de creación que hablaban hoy mal. Bueno, cuando son mayores se van a dar cuenta de… pero hasta que son mayores, hasta que no tengan catorce años, dieciséis o doce, depende de la naturaleza de cada uno… Pues… Se van a dar cuenta de que… Se van a dar cuenta de que… Que ahí lo que has tenido ha sido… no un hijo más, peor, un mueble más… Ah, de padre. Bueno, puede ser en algún momento decir algo, pero a él no. Bueno, pero la madre tiene adentro de ella, en su interior, esa ley que él no puede imponer. Esa enseñanza para el hijo. Eso tiene que tener una madre, que es una función. Pero porque tiene que tener una madre, que tiene una madre y un padre, que tiene las dos cosas… Pero a veces no pasa así. No, no… A veces eso es lo que estamos, ¿eh? Así, así… Así salen… Claro, a veces no pasa. A veces no se ve. Se ve, se ve. ¿Sí? A veces una madre no reconoce nada más que el hijo es una terceridad de ella, no reconoce que tiene que darle la libertad propiciar el crecimiento del hijo y que el hijo vuele. A veces hay madres que son muy detentivas, hay madres que hacen una unidad con el hijo, sin llegar a esa separación necesaria para que el otro crezca, para que el joven crezca y para que a veces difiera de mí en las ideas. Porque es joven y porque está en otro mundo, está en otra época, está rodeado de sus contemporáneos, no es mi contemporáneo. Yo ya tengo mis pares en otra edad. El joven tiene sus pares ahí en la edad del joven. Entonces van a producirse cambios. Es que yo voy a tener que aceptar si reconozco que hay una diferencia de generación. Sí, pero a lo mejor esas madres parecen como más posesivas y parece que los hijos son más suyos, pero es porque tienen que hacer, yo creo, a la vez de padre y de madre. Entonces no es que vayan a hablar mal a los hijos mal del padre, ni mucho menos, sino que ellos ya se darán cuenta cuando sean mayores de cómo han ido las cosas. Pero a lo mejor la madre como intenta protegerlos más porque al verse como más sola pues parece que los protege más y durante más tiempo, a lo mejor a los 12 años, por decir una edad, pues como que podía dejar, no sé, que fueran un poco más independientes. Pero sin embargo las madres que tienen los, aunque tengan el marido en casa, pero que pasan, que es como si fueran muebles, como digo, pues a lo mejor en vez de dejarlos a los 12, pues están hasta los 14 o hasta los 16, porque como que los sienten un poco desprotegidos. No sé, no sé cómo explicarme. La señora espalda y madre a la vez. A la vez, porque espalda y madre a la vez. Y eso, el niño, exactamente, y eso el niño a veces lo puede utilizar y de hecho lo utilizan, lo utilizan. La madre siempre protección, la madre siempre va a proteger porque es la función de la madre, lo protege desde el nacimiento, es protectora. Lo que pasa es que hay un periodo de tiempo también, si tiene 40 años y sigue al lado de la mamá, pero bueno, pero suele pasar, ¿no? No, estamos hablando de eso, que son madres que no dejan que el otro se libere, hay que propiciar la independencia de los jóvenes, que sean las 14 o las 16, pero está como la intención de propiciar que ellos tomen vuelo, que no son yo, yo ya viví mi vida, ahora la vida la tienen que vivir ellos y va a ser una vida diferente a la mía, porque yo la mía ya la viví, ellos no pueden vivir mi vida. Tienen que hacer su vida. Yo me refería a más adolescentes, luego ya claro, que pasan a gente de 18 o 20 años y así te vas a la gente de 40, ya no te vas a meter en su casa. Lo que pasa es que en la adolescencia… No, bueno, yo quiero a hijos que no te vayas a meter en la vida de la gente cuando tengan 40 años, una cosa es que les digas algo, porque son tus hijos y otra cosa… Porque miren, una cosa, si bien es cierto que se tiene que renunciar a algunas cosas cuando se tienen hijos, ¿no? ¿Para qué? Para poder cuidarlos, para algunas cosas, pero cuando la renuncia es exagerada… Cuando la renuncia la madre, cuando hablamos de la madre, a veces son padres los que renuncian a cosas, pero cuando la renuncia es exagerada, cuando la madre renuncia al trabajo, renuncia a las amistades, renuncia a sus emociones, renuncia a toda su vida solamente por criar a ese hijo, Más adelante, muy seguramente, va a comenzar a reclamarle, aunque no se dé cuenta, todos esos años que han tenido que invertir en ellos y que se ha perdido de su propia vida, de sus propios deseos, de sus fantasías, como mujer, ni siquiera como mujer, como persona que quería hacer cosas… Tenía fantasías, estoy segura de que tenía fantasías, entonces, cuando se tienen hijos, no hay que sacrificar tanto, ni siquiera tampoco por los maridos, porque eso ni le viene bien a los hijos, ni le viene bien a la mujer, el sacrificarse tanto, ¿no? Entonces, de todas formas, esa juventud de la que hablaba la doctora Norma Nasa, esa juventud no es algo que pertenezca solamente… Es cierto que los jóvenes están en su época fuerte, en su época de trabajo, en donde se puede poner… Pero las personas mayores o las personas de cierta edad también tienen su cuota de juventud que movilizan o que ponen en acción en la sociedad de una manera diferente a lo mejor a los jóvenes, Pero también tienen un papel importante, es decir, me refiero con esto, aunque no es algo de los adolescentes o de la gente de 30 años, los que tienen que hacer este trabajo medio revolucionario, medio rebelde, medio de creación, Para que algo cambie en la sociedad, de ese papel de la mujer, ¿no? Que estabas hablando ahora, ese papel de madre, únicamente una madre, que puede ser rol de madre, rol de cuidadora y rol de cuidadora de marido, la que hace a casa y no podía salir de ahí. Ese es el rol de la mujer. De por sí, muchos estamentos religiosos, por ejemplo, también, ¿no? Fomentan esa visión de la mujer, es la que tiene hijos, es la que cuida la casa, ¿no? Entonces, esa visión más rebelde que tenemos que tener más de explotar nuestra parte de nuestros propios deseos, luchar por nuestros propios deseos, Que muchas veces renunciamos a todo eso. Y el tiempo pasa. El tiempo de la vida se le va pasando a la mujer en obligaciones. Obligaciones. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sin buscar recursos alternativos. Porque bien es cierto que ahora vivimos en una sociedad que, bueno, es democrática, Se le ha dado el voto a la mujer, parece que se le ha dado ciertos privilegios, nos dijeron que íbamos a poder ganar dinero, que íbamos a tener una independencia, que íbamos a tener una libertad sexual. ¿Ustedes creen que eso ha sucedido como tal? No solamente a nivel de las instituciones, no solamente a nivel social, sino a nivel interno nuestro. Nosotras mismas, como mujeres, o como hombres, o como hombres, ¿no? Hemos, hemos, de verdad, nos hemos puesto en esa posición socialmente, luchamos por ello, sí, bueno, hemos, hemos, durante muchos años luchado, Pero todavía la mujer está en esa crucijada, en esa crucijada de, eh, darlo todo por amor, o por qué no trabajar por dinero. No, hemos estado acostumbradas a trabajar por amor. ¿No? Nos dábamos unas viajitas de amor y nosotras nos entregábamos fielmente. Ahora, la mujer tiene que pasar de esa posición pasiva, esa posición de objeto, a una posición activa. Una posición donde la mujer es la que desea amar, es la que desea dar, es la que desea construir. Pero eso, yo creo que es un trabajo también interno de cada uno. No, no es algo que terminamos que esperar, ¿no? De, 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 de la sociedad, obviamente, si la sociedad nos ayuda, pues mucho mejor, para poder hacerlo. No, yo creo que pasarán generaciones hasta que la mujer se transforme, ¿no? Y acepte. Porque yo digo tanto darlo, tanto darlo. Genera, te doy. Entonces, yo te doy la vida y tú me debes la vida. Y eso es terrible, ¿no? La vida ya me la dieron y ya está. Ya nací. ¿Eh? Ahora, generar un deudor en esa entrega masiva con el hijo o con quien sea, ¿no? Generar un deudor no es nada bueno, lo tienen hipotecado para toda la vida, ¿no? Es decir, que hay una medida también, más allá. Es decir, el cuidado y la protección, ¿hasta qué punto? Es hasta qué punto necesario. Después va a llegar un corte, ¿no? Después va a llegar que el chico ha crecido, aunque ya tiene 15, 16, que entran las hormonas, que entra la pubertad, que entra la sexualidad otra. Y ahí ya el mundo cambia, ¿no? ¿Y es decir, que entra otra sexualidad? ¿Otra sexualidad? Bueno, la sexualidad que da también la palabra, ¿no? El hablar. O sea, no la sexualidad de los padres ni de los abuelos, ni de la tía propia. Claro, es que cuando dice sexualidad, lo hablamos en un sentido muy amplio, ¿no? No la genitalidad, no las relaciones sexuales, sino la sexualidad, en todo el antiosentido de la palabra, y los amigos, y la... La relación, exactamente, la relación con el mismo contexto. Sí, porque es que la mujer ha estado muy reprimida, eso sí es cierto, ¿no? O lo que dices. Ha estado muy reprimida en el sentido de que la mujer no se le permitía hablar, no se le permitía pensar, no podía acceder a la educación. O era monja, o era profesora, o se casaba. Una de las tres, ¿no? Entonces llegó la revolución industrial y dijero, bueno, necesitamos mano de obra para todas las fábricas que se estaban construyendo. Y dijeron, pues, vamos a incorporar a la mujer al cargo laboral. Y entonces, generaron, retiraron guarderías, en donde la mujer dejaba los niños en la guardería y se iba a trabajar. Que eso es maravilloso. Que ojalá que pudieran hacer eso también ahora, ¿no? Que las empresas tuvieran su guardería y yo no puedo dejar al niño en la guardería pagado por la empresa y se puede ir a trabajar. Pero claro, fue como una realidad ilusoria, en realidad, ¿no? Parecía que la mujer estaba accediendo al mundo laboral, que era más libre, pero en realidad no era así. Igualmente esclava de un modelo masculino que en realidad, pues, como hemos visto a través de la historia, pues, no ha triunfado mucho. Es decir, vivía clara dentro de ese modelo ideológico masculino, que de por sí aún vivimos un poco aclados también en ese modelo ideológico masculino, ¿no? Seguimos luchando por querer ser igual que los hombres, que no sé hasta qué medida, eso es bueno para nosotras, querer ser igual que los hombres. Porque en realidad no es que nos pagan lo mismo, ¿por qué me van a pagar a mí lo mismo que a un hombre en el mismo puesto? A lo mejor me tienen que pagar más. A lo mejor me tienen que pagar más que a ese hombre que está trabajando ahí, porque no me tienen que pagar por ser mujer o hombre. Me tienen que pagar porque yo tengo más formación, porque yo he estudiado más, porque tengo más experiencia, porque puedo aportar mucho más a un puesto. Entonces, todavía seguimos confundiendo, nos seguimos dejando guiar por el género, por el género como si eso fuera algo determinante a la hora de encontrar un trabajo. Y continuamos en esa dialértica. En vez de luchar, no por tener, tener o no tener, ¿no? Las mujeres estamos mucho y siempre, no tengo esto, tengo lo otro, no tengo lo otro. En vez de dejar de luchar por eso, luchar por el lugar que nos corresponde. Y que no es el masculino. No es el masculino. Es un lugar donde tenemos que resolver, ¿no? Salimos perdiendo, ¿sí? Salimos perdiendo, ¿sí? Sí, de luchar. Claro, sí, salimos perdiendo. Claro, la mujer tiene otras cualidades. Eso de la liberación de la mujer. ¿Qué? Que digo que eso de la liberación de la mujer con el trabajo, de liberación, nada. Me da el trabajo en la oficina y luego en casa. La mañana de ocho a tres, trabajando y luego en casa, pues de, como aquel que dice, de chacha, en el sentido de que, bueno, pues tenías que ir a recogar a los niños al colegio, tenías que llevarles al médico, tenías que irles a comprar, si les hacía falta algo para hacer deberes, ayudarles a los deberes, baños, cenar, comida. Nos ha engañado, nos ha engañado a poco. Eso de la liberación de la mujer yo creo que fue un engaño que nos hicieron. O nos creímos nosotros, o nos interesó. Nos servimos a lo mejor a nuestras madres, que estaban todo el día y dijimos, pues la vida de mi madre, pues yo voy a ver si me libero o no. Yo creo que he vivido peor que mi madre, en ese sentido. Yo teniendo tres hijos y mi madre ocho, pero por lo menos ella tenía que le echar la mano. Yo sí, si me veía muy agobiada, pues de vez en cuando tenía alguna chica, pero vamos, si no, pues a poco vamos. O sea, que los hombres estaban intentando llevar la atención y hacer cosas para que mi marido la quisiese, cosas de esas. Bueno, la captada de la atención, la captada de su amor, la captada de su valoría, la que vi, la tuviera en cuenta y pensara que era valorizada. Sí, bueno, pensaba que si no, no era solo la casa, sino también otras cosas. No, no sé, no, yo solo estoy en mi propia casa. En algunos países hay una jubilación de la ama de casa, es decir, que se conoce el trabajo de la ama de casa como un trabajo, con aportes y después hay jubilación de la ama de casa. Porque es un trabajo que no está reconocido. En ese sentido es... Sí, es verdad, es un trabajo, más de ocho horas por día. ¿En qué país, por ejemplo? Dijeron que había algún país que... En Argentina hay jubilación de la ama de casa. ¿De la ama de casa? Sí. Con el automóvilo de la señora Cristina. Mi madre, por ejemplo, es que ha estado muchos años cuidando a mi abuela, que me dio con 100 años. Y entonces, por lo de la dependencia, recibía una ayuda. Y creo que todo ese tiempo que ha estado cuidando a mi abuela, ha cotizado a la seguridad social. Y me parece que me dijo mi madre eso. Entonces, ya, pues, los años que trabajó ella, cuando era soltera, más el tiempo que ha estado cuidándola, que es tiempo que ha estado cotizando. Eso aquí en Madrid sí que existe. En situación de dependencia, ¿no? Con la dependencia, porque tenía una persona dependiendo. Claro, porque dependía de mi madre. Mi madre estaba todo el tiempo con ella. Mi abuela estaba de la cama a la silla, de la silla al baño, con tendencias de mí, y a muerte por 100 años. Y, bueno, todos ayudábamos en casa. Nos juntábamos para darle a la comida. Y a un fin de semana se podían ir por ahí, porque contratábamos una señora que venía a costar a mi abuela, y tal, pero bueno, un trabajo muy esclavo. Claro, porque luego, porque hay países donde existen los derechos de la mujer. Hay toda una legislación, donde la mujer tiene sus derechos, donde los niños también, el derecho de los niños. Está en los estatutos del gobierno, contemplada la niñez, contemplada la vejez, contemplada el trabajo del alma de casa, que a mí me parece que es bastante importante, ¿no? que sea considerado un trabajo. O sea, que quiere decir que la mujer está abocada al matrimonio, al casamiento, al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa. Está cambiando, ¿no? Y, bueno, no sé si está cambiando. Nosotras tenemos que cambiar. Tenemos que estar cambiando. Porque, es lo que decíamos, si estamos esperando para que los demás nos den permiso para algo, se nos va a pasar la vida esperando ese permiso. Tenemos que cambiar nosotras. Y luego también, lo que hacemos con el dinero que ganamos, ¿no? Porque no es solamente trabajar, es que cuando se gana el dinero, parece que ni siquiera perteneciera muchas veces ese dinero a la mujer. ¿No? Tendemos a contar todo lo que ganamos, lo que tenemos en una cuenta, lo que tenemos en la otra, se lo contamos todo al marido, que el marido dispone de las cuentas, de los dineros. Bueno, en vez de tener también nosotras, podemos hacer uso de parte del dinero para la familia, para el marido también, si es el caso. Pero también debemos de tener nosotras un espacio de intimidad que parece a veces que perdemos, ¿no? por este fomento de la sinceridad, de que hay que ser sincero y que todo lo tiene que conocer de otra persona, pero es imprescindible también tener un espacio de intimidad también para el dinero que ganamos. y poderlo invertir en lo que queramos. Afortunadamente ahora ya no suele, yo no digo que no haya casos, yo los casos que conozco, por ejemplo, hijos, sobrinas y eso, ya no es como, por ejemplo, pues mi caso y a lo mejor los de mis hermanas y mis amigas y cosas de esas. Y ahora mis hijas trabajan y tendrán una cuenta común, pero ellas disponen de su dinero y lo mismo que si trabaja él, bueno, si trabajan en este caso los dos, pues oye, o si en algún momento uno de ellos no ha trabajado, o lo que sea, disponen, no es como antes, no es como hace, a lo mejor, treinta años, que podría ser mi caso, y ya no digamos más atrás, ya no sé cómo sería más atrás. Es que tú parece un poco que estás un poco pasada, ¿no? Sí, es que... Pasada, ¿no? Yo creo que... De la temporada... Sí, yo creo que... No, pero es que ustedes saben y tú crees que uno va relacionando con el tiempo y no es así. Están todos los pensamientos están ahora actualmente funcionando en nosotros, todos los pensamientos. Entonces, hay momentos donde nos posicionamos en un pensamiento específico, ¿no? Y hay otros momentos en donde... Hay momentos donde pensamos de manera mágico-animista, pensamos que solamente fantasear una cosa va a ocurrir sin trabajar, sin hacer nada, sin estudiar, sin comprometerse, sin pactar con nadie, pensamos que van a ocurrir las cosas, que la vida va a mejorar por sí sola, que algún día, algún tiempo mejor va a llegar. Pero igual, en otro momento, si, por supuesto, estamos estudiando, podemos pensar de manera científica, podemos pensar de manera psicoanalítica, no es que se evolucione con el tiempo, no es que el tiempo por sí solo ocurre las cosas. Hay un trabajo psíquico, hay un trabajo histórico, hay un trabajo personal, hay un trabajo de todo tipo que se tiene que hacer para poder hacer una modificación o que uno se posicione de manera diferente ante las cosas. No hay evolución. Entonces, no es que estemos faltando de un tiempo pasado, de que fue algo que pasó, no, no, eso se ve actualmente en la sociedad actual, esa manera de pensar. además es urgente porque en este último fin de semana hubo otro asesanato de mujeres en manos de su pareja, lo cual es una cifra asombrosa, algo va a tener que cambiar, ¿eh? Algo va a tener que surgir de la mujer y de esa relación de amor, ¿no? Que se transforme en una relación de odio también, ¿no? porque matar a la pareja lo diferencia de un asesino serial que va por la calle y mata a cualquiera, ¿no? Esos son los asesinos. Pero que un marido mate a una ex mujer o un novio mate a una novia, eso ya es una relación que está cimentando un amor que se transforme en odio. Eso es lo que hay que revisar, eso es lo que hay que psicoanalizar ahí. ¿Por qué? El amor llega a un punto de qué clase de amor se trata, ¿no? Para que se transforme en un odio que lleva a matar al otro. No siendo asesinos seriales, no siendo asesinos de la calle criminales, ¿eh? Siendo una pareja donde los unió el amor y de pronto ese amor ¿qué pasó ahí en esa relación? Para que el amor se transforme en una cosa de una magnitud odiosa tan terrible. Cuatro asesinatos en un fin de semana. Eso me parece que ya es alarmante. Entonces, algo hay que pensar de esa relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Que estamos en la lucha de esta hora las mujeres con la independencia, con la igualdad de género. Un poquito más, hay que pensar otras cosas más, sobre los sentimientos hay que pensar. ¿Por qué? Si amor se transforma en ese odio. ¿Cuál es la intolerancia? ¿Cuál es? ¿Qué relaciones están en el juego ahí? ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, yo creo que eso no... si se transmite a los hijos todo esto que estoy diciendo. ¿Cómo? Si se transmite a los hijos esto que estoy diciendo. ¿Se transmite? Bueno, si ellos lo reciben también. Todos recibimos a través del lenguaje. ¿No? Llegamos a en un mundo donde hay seres hablantes y eso nos mete en el lenguaje, en el mundo del deseo. Entonces, todo esto se transmite, es histórico también. Pero bueno, depende de lo que haga cada uno. con ciertas cosas. ¿Qué eres responsable y qué hagas con eso? De alguna manera, sí. Claro, es que ya llega un momento en que ya no vale decir es que mis papás fueron así, mi familia desasaba. Ya no vale. Eso era cuando se es muy chiquitito. Cuando el niño fue pequeñito es cierto que las cosas que le pasan al niño tienen mucho que ver con las cosas que le pasan a la madre, con las cosas que le pasan al padre, si la madre está triste, si está libre, si rechaza al niño, aunque parezca que no lo rechace, pero cuando uno crece, cuando uno crece es diferente. Cuando uno crece puede hacer cosas diferentes. y decía normalmente, al principio decía que los padres ya hicieron su vida, ahora le toca a uno construir la suya. A no ser que quieras volver a vivir la vida de tus padres, que eso es imposible. A no ser que quieras volver a vivir la vida de tus padres, que eso es imposible. cuando una mujer toma la determinación ahora también un poco de moda de ser madre soltera, única en la vida, ¿cómo se impulga esa figura paterna a algo? Con esa decisión. Con esa decisión que excluye absolutamente al padre, porque ahí sí que ni ella misma sabe quién es, a veces. Si ella puede reconocer que esa gestación se la debe a un hombre, ya está centrada. Ya puede ser madre, padre, de un hijo. Esa figura de un hijo. Se trata en psicoanálisis de funciones. Función madre, función padre, función hombre, función mujer. Uno va rotando por esos lugares psíquicamente que le dan después resultados en la vida. Una madre soltera si está bien constituida es madre, padre, tiene la función padre. En el sentido de que se va a salir a trabajar por el hijo, lo va a proteger, lo va a querer, lo va a dar la enseñanza, lo va a dejar ir cuando se tenga que ir. Por supuesto, de eso no dudo yo nada, que lo haga simplemente. Y esa inculcación de la figura, del respeto a esa figura de la que habíamos hablado antes, del respeto al padre que habíamos hablado en un principio. Es que el niño lo va a encontrar en el profesor, en el profesor, lo va a encontrar. En otras personas hay notas que se presentan. Un maestro, un buen maestro no te lo olvidás nunca, me hizo padre. Una buena maestra no te lo olvidás jamás, me fue mi primer amor. No te lo olvidás, no te lo olvidás. Hay sustituciones. Hay sustituciones. Hay sustituciones. Sí, sí. Hay sustituciones. indudablemente, se crece sin esa figura física. Es decir, física, como tenemos casi a la mutualidad de que existe un hombre, o un padre, una madre, sean más mujeres, hombres, lo que sea, quiera que sea. Pero, ahí, ya falta como una pata del banco físicamente. Bueno, pero estamos descartando la presencia física porque en psicoanálisis estamos hablando de funciones. Sí, sí. Es decir, que el alma humana funciona de madre y padre. Sí, sí. El alma humana funciona de mujer y de hombre. Sí, sí, sí. Porque cuando una mujer está en el parto, si no te llega la actividad de un hombre, no puede parir. Claro, sí. Entonces, ella es una mujer pariendo que es también en posición masculina que lo hace. Bueno, si entendemos eso, lo entiende el bebé, lo entiende el que está diciendo. Claro que lo entiende, recibió padre y madre, ¿cómo no lo va a entender? Sí que lo entiende. Claro, claro, claro que lo entiende. No como un adulto mercero que es algo inconsciente, también, no es que conscientemente el niño diga, lo diga, pero es un proceso, una construcción inconsciente. Más allá de eso, el niño va a encontrar esa función materna bien en el profesor o en algún judicio, o en un primo, bueno, pero al que le falta, a lo mejor, a lo mejor es a la mujer. Porque es la mujer la que lo está diciendo. A lo mejor, no tanto al niño. A lo mejor, la mujer que expresa es que falta el hombre, a lo mejor es a ella la que falta, o la que le gustaría tener un hombre. ¿Cómo se explica a un niño que el padre es una propeta? Bueno, ¿cómo se dice? Lo estamos pensando. Lo estamos pensando. Esa figura hasta que se saca de ahí porque la siente de confusión, no momentos de confusión. No, pero, escucha lo que decimos, que lo estamos pensando porque son funciones del psiquismo. Sí. Porque tú has ido a ese punto, pero un poquito más allá, fíjate, de las parejas de dos hombres o de dos mujeres, es la misma historia. Sí. Entonces, ¿cómo crían a un hijo? ¿Eh? ¿Cómo? Porque hay un hombre y hay una mujer. Sí. Aunque sean dos mujeres o dos hombres. Sí, sí, sí. Hay un padre y hay una madre. Claro. ¿Eh? Porque está en el alma, en el psiquismo está esa función, ¿eh? Que te hace agarrar a un bebé y acunarlo como una madre o que es salir a buscar el dinero como un padre para comprarle los pañales. ¿Eh? ¿Ves que son funciones? Que es más, más, más movible el aparato psíquico. Lo que uno es. No es, soy esto y nada más. No, soy esto y esto y esto y esto. Yo confío plenamente en esas posiciones. No hay otra salida. En la fe. Lo que no entiendo es como le digo yo al niño que no tiene, que tu padre no está, no le queda un botetito que no se sabe de dónde sale. Bueno. Esa tontería física ¿cómo se explica? Sí. ¿Cómo se explica? Aunque no se han de los papeles, perfecto. Ya los niños, escúchame, los niños ya cuando nacen saben que hay bebé bebés de probeta. Digamos, que están en esa generación, no es el único. Ya. ¿Eh? Está, está en esa generación que nacieron varios bebés de probeta. Ya. Ya está en el mundo. Lo tenés que, no hay algo. Ponerlo en el mundo. El mundo habla, las revistas hablan, la televisión habla, se escuchan palabras, ya está. Es que aprende a ver una realidad sexual, aunque sean diferentes, y como significa que no se sabe menos porque existe esa función de padre y madre que una persona ejerce. ¿No es así? O sea, la mujer está creciendo de padre y madre. Sí. Porque puede, porque tiene las dos funciones. Sí, y el padre también. El padre también. El padre hace de madre, ¿cuántas veces? ¿Eh? Si hay hombres que crían a los hijos. Sí. ¿Eh? Y hacen de madre y padre. Sí, porque son funciones que están adentro de uno. Claro. Y igualmente, el bebé desde siempre tiene esa doble función, incorporada. Sí, a menos que te puntúes mucho en esa de que el padre o la madre esté muy obsesivamente puesto en aclarar el niño. Pero los niños tienen una inteligencia, tienen sus teorías también sexuales, infantiles. Ahí hay libros escritos, ¿no? Ellos saben. Anda a decirle a un niño de dónde nacen los niños la pregunta. Si le das una respuesta anatómica, no entienden nada. Nada. Y un día vienen y que se avivaron que de dónde vienen los chicos porque se lo contó el amiguito porque en la escuela no sé qué porque no. Está en el lenguaje. Todo eso. Que no le tienes que dar a un niño así, pautas tan rígidas, ¿no? Que él tiene, él no se sabe defender. Bueno. Y entonces, si vamos a tomar la madre traslirte todo la vida la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Música 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 Gracias por ver el video.